A mi momento es ahora, el tiempo apremia, ponte en marcha, ve a invitar Tú a las calles, tú a las plazas, a ansiar, que todos pueden entrar Tu misión es incansable, mensajero voy a llevarles este llamado a todo aquel Que afuera puedas encontrar Vaya, me invité, la gran fiesta está por comenzar Vaya, me invité, el maestro invita, no lo hagas esperar Vaya, me invité, para todos hay lugar Vaya, me invité, él te invita, la mesa está servida, vengan todos a celebrar Vaya, me invité, la gran fiesta está servida, vengan todos a celebrar Vaya, me invité, la gran fiesta está servida, vengan todos a celebrar No lo conocen, no solo a los buenos, él te envía a llamar Vaya, me invité, la gran fiesta está servida, vengan todos a celebrar Donde se cruzan los caminos, siempre más allá Con la alegría, la fuerza y la ternura de nuestra madre Lleva este mensaje, un ardor misionero Y ahora todos conmigo a una voz